Con una superficie geográfica de 1,156 kilómetros cuadrados y una población arriba de las 110.000 personas, es una de las primeras comunidades mestizas de la República de Honduras. Es la ciudad costera turística por excelencia. Esta es la ciudad del bello Puerto de Tela, en Atlántida, Honduras. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete, es gratis y de muy buena suerte. Gracias por ver el video. La ciudad de Tela, Honduras, es conocida a nivel mundial por sus hermosísimas playas de arena blanca, sus hermosos paisajes y su gente hospitalaria. La ciudad de Tela, Honduras, es conocida a nivel mundial por sus hermosísimas playas de arena blanca. Los orígenes de este poblado de la ciudad de Tela, Atlántida, se remontan al año de 1524, cuando un grupo de españoles con una corporación firmada desde España arribó aquí a la bahía de Tela para establecerse en esta locación. Esta fundación data del 3 de mayo de 1524, cuando fue fundado como villa. Tiempo más tarde, esta villa del Triunfo de la Cruz perdió su municipalidad. La municipalidad fue disuelta, pasando a ser parte de la villa de Trujillo. El pico más alto en esplendor económico Lo que la ciudad de Tela ha experimentado fue a principios del siglo anterior. En el año 1912, la compañía frutera más grande de América inició operaciones aquí en Tela, gracias a una concesión otorgada por parte del gobierno de Honduras. Este acuerdo incluía la fundación del Jardín Botánico Lancetilla, dos ferrocarriles que entraban y salían de la ciudad de Tela cada día, miles de puestos de trabajo en fincas bananeras, un puerto que en su época estuvo a los estándares mundiales, un aeropuerto y un empuje económico sin precedentes que no ha vuelto a repetirse, tan grande que después de la partida de estas compañías, la ciudad de Tela nunca volvió a ser la misma económicamente. Tal pareciera que entró en un periodo de pausa. Hoy en día, las principales actividades económicas de Tela son el turismo, la pesca, la agricultura, la ganadería y el comercio. Tela, las principales actividades económicas de Tela, evo las enganども de acuerdo del que la potas metros, Esta fue la primera colonia privada que existió en Honduras. La conocemos como Telamar y también fue creación de la United Fruit Company. Y este es el Azul Mar Caribe, que convierte a la Bahía de Tela en un paraíso total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!